Saludos, a petición de algunos suscriptores, la siguiente ficha informativa me causó mucho entusiasmo por su forma peculiar de ser y sus características. Esto la convierte en nuestra planta en curiosidades de plantas. Su nombre científico es Dipilea gragi, flor esqueleto, flor de cristal. Pertenece a la familia de las verberidáceas. Las verberidáceas son hierbas vivaces o arbustos, a menudo espinosos, hojas simples o compuestas, pero nuestra planta curiosa, la Dipilea gragi, es una planta perenne que crece de manera silvestre en las zonas boscosas, las zonas húmedas y frías de China, Japón y las montañas apalachas en el este de los Estados Unidos. Esta planta es sorprendente y se considera parte de nuestro renglón de plantas curiosas debido a que cuando llueve se mojan sus pétalos y estos se tornan transparentes, los cuales son blancos. ¿Cómo es posible esto? Qué curioso, ¿cierto? Esto sucede cuando las venas de la flor quedan expuestas y las gotas de agua se adhieren a la estructura venosa. Parece como si fuera que la flor se va muriendo, pero en realidad aún está en buen estado. De ahí recibe el nombre de flor esqueleto, con el que se le conoce, porque su flor parece que muere al contener agua. La Dipilea gragi tiene hojas grandes, formando sombrillas coronadas. La planta tiene fruto, lo que es una valla de color azul. Cuando llueve, el agua las convierte en transparentes, pero cuando se seca, vuelve a su color blanco original. Es una planta muy resistente. Si querías saber de alguna planta para climas fríos, la flor de cristal es idónea para cultivarse en climas fríos y templados, ya que resisten bien las heladas. ¿Cómo cultivar la flor de cristal en el jardín? A pesar de ser resistente, prefiere que la coloquen en semisombra, en suelos frescos y húmedos, con buen drenaje y ligeramente ácidos, ricos en materia orgánica. Reguardar la de los fuertes vientos es recomendable. Requiere de riegos frecuentes, sobre todo en verano, claramente sin excesos, manteniendo una humedad constante del suelo sin encharcar. Recomendamos abonar en primavera y verano, con abonos para plantas acidófilas. Me ha fascinado esta curiosa planta. El cómo se vuelve transparente y regresa a su estado original al secarse. Espero que compartas y que sigas cada uno de nuestros videos. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos videos como este.